hola qué tal a todos bienvenidos a cycling sport estamos en los últimos tres kilómetros estamos en el challenger de mallorca 2024 con el trofeo de serra tramontana y aquí van el grupo que va a disputar la victoria brandon manulti alexander blasot y van el ben son los que van a disputar la victoria de la etapa y atención que viene flotando este corredor quiere darle cacería a los tres de puntas se trata de janis boys are con el dorsal número 135 del equipo tudor este ciclista es de suiza y tiene 25 años le va dando con todo lo que tiene son 55 segundos que lo separan de este trío de punta que quiere la victoria brandon manulti alexander blasot y van el ben los que van a disputar el triunfo y sigue insistiendo el corredor será que podrá darle cacería janis buizar nos vamos a ver qué pasa y más atrás viene este pequeño grupo persiguiendo un tercer grupo ahí tenemos corredor del uae del soubal del movistar del 1x de la educación corredores que también persiguen y quieren entrar quieren una tajada del pastel ya últimos metros más bien últimos metros kilómetros más bien últimos kilómetros para este tridente de punta corredor del uae se van cuidando un poco van bajando con mucha precaución porque ya se acerca al final mira para atrás brandon manulti se empiezan a cuidar a ver quién es el que arranca primero mira hacia atrás inquieto el corredor preparando los cambios de su bicicleta para escoger la mejor relación corredor del uae corredor del bora y corredor del loto destiny van a disputar el trofeo serra tramontana quién será el vencedor vamos a ver el que esté más fresco el que tenga mejores sensaciones y arranca el corredor del uae arranca primero dando la sorpresa y agarró unos metros de ventaja pero el corredor más fuerte parece ser el del loto el del loto distini va a ganar el del bora cuidado y gana el corredor del loto distini con el dorsal 119 se queda con la victoria del trofeo serra tramontana y ahí viene el que venía persiguiendo en solitario janis boizar corredor suizo de 25 años del equipo tudor se va a quedar con la cuarta posición y recordemos que más atrás viene otro grupito que quería también como el corredor del uae igora rieta con el dorsal 15 corredor español de 21 años corredor del sudal van bilder con el dorsal 46 corredor belga de 23 años y ahí vienen y cruzan corredor del movistar van iván romero con el dorsal 7 corredor español de 20 años también el corredor del 1x tobias johansen con el dorsal 101 corredor noruego de 24 años y corredor del education easy post lucas que neburcar con el dorsal 65 corredor del reino unido de 21 años mucha juventud en este pelotón y aquí viene el grupo mayoritario parece que va a pasar primero en este grupo el corredor del guanti gober entonces el corredor del loto distini se queda con el trofeo serra tramontana espectacular remate tuvimos allí vean cómo se cuidaba el corredor del uae no te vayas a ir porque vamos a tener entonces la general del trofeo vamos a estar viendo también lo que nos espera en la en el próximo trofeo así que quédate hasta el final y no te pierdas ningún detalle también tenemos otro ángulo muy interesante ver desde otro ángulo la victoria la disputaron estos tres corredores del uae brandon manuti con el dorsal 14 corredor americano de 25 años recordemos que en el primer trofeo fue tercero a 27 segundos por avería mecánica no pudo disputar la victoria del trofeo el corredor del borjas gro alensander blasó corredor ruso de 27 años con el dorsal 26 este corredor también disputó el trofeo calvia quedando en un segundo lugar y el del otro distini quedó en la posición 18 en el trofeo calvia aquí vemos entonces la imagen desde el helicóptero se ve claramente cuando igualan al ciclista y los sobrepasan y gana el corredor del loto distini ahora sí aquí tenemos todas las posiciones hasta el top ten lena van el ben se queda con este trofeo con tres horas 34 minutos y 43 segundos segundo lugar para el corredor alensander blasó del bora tercero brandon manuti del uae ahí está tenemos hasta el top ten después cuarta posición janis boizar quinto van bilder sexto nerul car séptimo iván romero octavo todavía johansen noveno igora rieta y cerrando el top ten erregos ese fue el último que entró del pelotón mayor del guante gober y miren lo que tenemos aquí esto eran los favoritos para ganar en el día de hoy según la organización ahí podemos ver cuántas estrellas le daban a los favoritos le daban cinco estrellas la organización dijo que los máximos favoritos para ganar este trofeo serratra montana eran los corredores alensander blasó y brandon manuti con cinco estrellas después le dieron cuatro estrellas a van bilder después le dieron tres estrellas a simon car rui costa y atención lener van el ben después con dos estrellas alberto betiol mar soler todavía johansen y con una estrella jesús cerrada clemen champus y jon isaguirre aquí la organización fue efectiva los dos primeros claro estuvieron allí pero no no fueron los ganadores de la etapa pero estuvieron ahí primero y segundo ahí estuvo muy bien la organización y después con tres estrellas fue donde metió al enerván el ben quien fue el ganador de este trofeo en el día de hoy y tenemos más información más información aquí teníamos aquí está o tenemos más bien esto es lo que se viene el próximo trofeo vea esto es como especialista para quienes para velocistas no para montaña montaña digamos que tampoco qué tal si pensamos en los clasicómanos bueno ahí sí aquí sí expertos en esta clase de terreno vemos que tiene tres puertos de segunda categoría y dos puertos de tercera categoría es un terreno rompe piernas olenca andrás ahí lo tenemos olenca andrás etapa de 157,7 kilómetros con un acumulado positivo de 2860 metros qué opinas tú de esta etapa se ve espectacular bueno no siendo más nos despedimos y recordarte suscríbete al canal y comparte el vídeo